Hola, muy buenos días para todos. Buen viernes, ¿cómo están en este día? Bien, ¿cuál es el día de la alemán? Un saludo a todas las cotitas y a ustedes también que son un poco enemigos, ¿eh? Todo bien, todos nosotros disfrutando de la mañana un poquito fresca del viernes. Te cuento una cortita, dice que en este tiempo de cuarentena, ¿cómo se entretenía un paro? En la casa, mirando por... ¡Ah! Y le hablo, amigo, ¿cómo estás, amigo? Y acá estoy. Y le digo, ¿qué te pasó? Y estuve en casa mirando, recién estuve mirando una porra, me dice. ¿Y qué tiene? Y de pronto entró mi novia. ¿Por qué tan triste? Entró mi novia por la puerta. ¿Y qué tiene de malo eso? Se tiró que entró por la puerta de la película. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, ¿eh? Ya estamos en otro nuevo día. Está como fresquito, nublarito, pero bueno, nosotros tenemos la mejor onda como este abuelo. Que quería tener buena onda. Y estaba ahí mirando una revista, una revista. Entonces llega el nieto y le dice, ¡Abuelo! ¿Qué estás mirando? ¿Una revista de sexo? Le dice, ¡No! Le dice el abuelo. Estoy mirando una revista de historia. Le dice, ¡No, abuelo! ¿Esa no es una revista de historia? Le dice, ¡Esa es una revista de sexo! Bueno, para mí eso ya es historia. No, 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 no. ¡No, no, no! Gracias por ver el video